Bueno, entre tantas historias tristes, entre tanta injusticia que nos rodea, vamos a hacer una entrevista telefónica a la señora Jaime, que es la mamá de un policía asesinado, que si bien se realizó dos veces el juicio oral por algunas irregularidades, ya lo voy a ir desarrollando en la nota correspondiente, quedó pendiente un pedido de jury, un juicio político a uno de los magistrados del tribunal oral que se encargó de juzgar a estos asesinos, por connivencia con el abogado defensor de uno de estos. Connivencia que quedó demostrada con imágenes, fotos, incluso con publicaciones que hicieron tanto el juez como el abogado en su momento. Así que vamos a ver si podemos comunicarnos, que ella nos cuente cómo está viviendo todo esto. Imaginamos, más allá de ser algo doloroso, es como que nunca se termina de cerrar el círculo donde algunos buscan justicia y donde muchos tienen impunidad. No es el tiempo, el que llevará a tu vida, a donde quieres que estés. Hola. Hola. Hola, ¿sí? Sí, ¿Gladis? Sí. Sí, Marcelo Jaurilsiu. Te llamaba para que, bueno, me cuentes y los que escuchen después la nota entiendan un poco qué es lo que te está en este momento movilizando para seguir reclamando justicia. ¿Te cuento el tema de la causa del juez? Sí. Sigo con el tema de la causa del juez, me avisan que el 7 de junio, yo hice la denuncia a la en diciembre del 2014, ahora me avisan que el 7 de junio, a todo este, durante todos estos años, estuvo por detrás de la causa, estando a la plaza, llamando por teléfono, y la causa quedó dormida en la Secretaría de Enjuiciamiento, de la licameral la pasaron a la Secretaría. Me avisan que el 7 de junio se reúne el jurado para tratar la causa, el jurado que fue aportado para tratar la causa y dictaminar si se prosigue por el pedido de jury o se cierra la causa. ¿Y en estos momentos, sabés quién es la persona responsable, o sea, si hay un secretario, una secretaria? No. A mí, yo siempre me comuniqué con la Secretaría de Enjuiciamiento y pedía por el número de causa para que me informaran. Él había tenido una reunión en el mes de marzo con el señor Nelecita, que es de la Secretaría de Enjuiciamiento, porque pedía una audiencia yo para ver por qué la causa no se movía, porque nunca me informaban nada y la causa estaba parada. Está bien, pero, o sea, por lo menos alguien te recibió y hay un nombre, que es este señor. Sí, el doctor Nelecita me recibió. Está bien. Y, bueno, después de eso ahora me dicen que la causa se va a tratar el 7 de junio. Mi preocupación ayer es que, no sé, que la causa sea tratada en tiempo y forma. Suponiendo que se pida en judía, mi preocupación es que sea tratada en tiempo y forma, porque en diciembre estarían cumpliéndose los plazos legales, si no estoy equivocada, porque van a ser 5 años de la denuncia. Sí. Y si se cierra la causa, bueno, también no sería justicia, ¿no? Porque si bien el juez que se pide, o que fue denunciado, digamos, él lo dejó en libertad a los imputados por el homicidio de mi hijo en el 2012. Sí, que tuvieron que volver a hacer un nuevo juicio. No, seguro. O sea, no puede haber una diferencia abismal en el criterio de los jueces. Sí, es lo que es. Bueno. Es lo que me mueve a seguir y es por lo que trato de seguir porque no entiendo cómo es que si todos tienen la misma, todos aplican la misma ley, están para cuidar al ciudadano en su conjunto de personas como esta, Gavir los dejó en libertad y tres jueces después lo condenan a perfecto. Si bien ahora casación perdió la pena, cambió, no es la caráctula, porque no es la correa de toda la pena. Sí. Y pasaron de perpetua a 18 años. Ahora volvimos a apelar a la corte y por su lado también los imputados apelaron porque ellos tenían su libertad absoluta. Y sí, si ya una vez consiguieron la libertad van a pelear por eso seguramente que es así. Claro. Sí, sí. Así que bueno, casación perdió la pena y ahora estamos esperando que la cosa se vea en el corte. Bueno. ¿Qué estamos? ¿Qué es lo que está? Bueno, el llamado era para recordarle a la gente qué es lo que está pasando, recordarle que hay mucha gente que todavía busca justicia. Yo ahora en la nota voy a hacer una referencia a de qué se trata, porque por ahí hay gente que no recuerda. Fue un caso bastante impactante, fuerte, y si bien asesinaron a muchos policías, este tuvo la particularidad de que en este caso se mezcló todo, o sea, se mezcló la connivencia de un juez con el abogado defensor de uno de los acusados. El abogado defensor de uno de los acusados. El lucho de dejarnos esperando para que nos dieran el veredicto cuatro días mientras él estaba de motocero por la provincia con el abogado del escutado y llevado de las vacaciones que... No, una vergüenza, una vergüenza porque incluso ellos mismos subieron fotos, o sea, no tuvieron ni siquiera el cuidado o el decoro de cuidarse de que estaban haciendo algo que no estaba bien. No porque no puedan ser amigos, sino que el juez lo correcto hubiese sido que se hubiese excusado. Sí. Así que, bueno, Gladys, yo te agradezco, entiendo que es un momento doloroso que venís viviendo hace años y, bueno, de alguna manera aportar un poco desde la difusión y ver si alguien te escucha y no se escucha, porque hay mucha gente que está en tu situación y hay gente que incluso ni siquiera supo qué hacer y esos casos quedaron impunes. Así que, bueno, de alguna manera también sirve como ejemplo para otras familias y otra gente que también sufre. No, no te agradezco muchísimo, muchísimo, porque la verdad que es tremendamente injusto todo esto, de no terminar, ya va a ser nueve años en noviembre del domicilio de mi hijo y todavía estamos en bambalinas de que la justicia no decide si se creció, si 18, si el juez estuvo o no con felicidad, si hizo bien su trabajo o no, que para mí no lo hizo, y tiene todavía la posibilidad por ser juez de que se retire siendo juez o de que se jubile siendo juez y sobre un sueldo que no debería cobrar porque no hizo bien su trabajo. Y no, a mí me preocupa eso de que ellos pueden decir o poner en una balanza cuántos juicios sacó con condena y a mí no me interesa a cuántos condenó, me interesa que en el caso de mi hijo no hizo las cosas como debería. Entonces, la justicia ponga en balanza hoy a cuántos condenó o cuánto juicio sacó adelante y que por eso es un buen juez. Yo lo mido por la causa de mi hijo. No, seguro y es lamentable que también exista, porque vamos a ser honestos, los jueces tienen esa posibilidad de presentar el retiro y que se termine el jury. Lo bueno de que esto se conozca es que también existe una condena social y yo creo que a nadie le gusta que lo condene la sociedad cuando se sabe que sin ser abogado, sin ser un experto en la materia, uno se da cuenta que hay algo que no funciona, no se puede ser juez y parte. Sí, 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 sí. Si es así, sí, bueno, sería. Pero bueno, esperemos que la justicia o el jurado de esta reunión ahora entienda que hubieron cosas que no se vieron bien y que, no sé, cualquier hijo de vecino que comete un delito es juzgado y paga la ley lo que tiene que pagar, como debe ser. ¿Por qué un juez no puede hacerlo? Sí, debe... El juicio ha sido cómplice en un montón de delitos más, porque los diputados por dejarlos en libertad a él en el 2012 volvieron a delinquir, volvieron a estar detenidos... O sea, no es que fueran chitos buenos que él los dejó en libertad porque no... Sí, para una segunda oportunidad. Claro, no. Volvieron desde esto, uno llegó al juicio en el 2017 detenido unos días antes por robos. Y ahí estábamos dos años detenidos anteriormente por secuestro, violación a lo menor, robo, no, no sé, se los estuvo detenidos bastante tiempo. Y así los dos. Bueno, te agradezco el tiempo y vamos a estar en contacto, vamos a hacer un seguimiento de esto. Lo agradezco muchísimo y bueno, muchísimas gracias por estar, por acompañar, porque la verdad que como es una historia pasada y tantas cosas ocurren hoy en día que sucedan, yo el resto lo olvidan, por eso agradezco muchísimo que me acompañen. No, no hay nada que agradecer y bueno, esperemos que exista o la justicia judicial o que tengas por lo menos si no una justicia social. Esperemos, confiemos que. Bueno, gracias, hasta luego. No, por favor, muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, historias que se repiten, lamentablemente hay un círculo de impunidad que viven muchos familiares de víctimas y la verdad es que duele hace muchos, ya más de 20 años que acompaño a víctimas y familiares y las historias son muy similares. Incluso en los casos donde la justicia ha fallado y ha condenado, la condena no repara, no alivia el dolor de la gente que no tiene al ser querido. Los procesos son largos, complicados y he visto que muchos padres, generalmente los hombres, las mujeres son más duras, no quiere decir que no sufran, sino que lo soportan tal vez mejor. Pero muchos padres se murieron y se mueren sin haber visto justicia. Creo que esto es para reflexionar, para que los políticos que están o deberían ocuparse de los juicios políticos no dejen las causas sin tratamiento. Hay muchos jueces denunciados y en la provincia de Buenos Aires especialmente hay demoras de muchos años. Los jueces parece que son sancionados cuando hay un interés político nada más. Esto lo digo porque, por ahí el caso más emblemático que uno ha visto en los medios y estos días se ha vuelto a hablar del caso, es el caso del juez Carzoglio acá en Avellaneda, que Carzoglio tenía varios pedidos de juicio político desde hace años. Había mucho por objetar de su trabajo como juez y sin embargo todo se potenció y lo suspendieron recién cuando existió un interés político y de un sector político que hoy gobierna. Entonces esto debería ser un llamado de atención para todos los políticos que no pueden interferir y no deberían interferir en otro poder como es el Poder Judicial y los políticos que están en los consejos de la magistratura o en las comisiones de enjuiciamiento, en el caso de la provincia de Buenos Aires, deberían ocuparse de trabajar. Así que vamos a hacer un seguimiento de este caso y esperemos que todo se vaya encaminando.